El secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo García, dio a conocer que esta semana se pondrá en marcha el reforzamiento del programa Cuadrantes en Morelia, que tiene la finalidad de hacer un frente común a la delincuencia. Explicó que este reforzamiento será de elementos, unidades y motocicletas que se repartirán para su operación en los cinco sectores en que está dividida la capital de Morelia. Con ello, aseguró, se reducirá el tiempo de respuesta ante hechos delictivos que se registren en las colonias. Se pondrá mayor atención en los polígonos considerados de mayor incidencia delictiva, uno de ellos en la zona centro. Javier Ocampo señaló que se está reuniendo con los jefes de sector y encargados del orden para conocer de las necesidades de las colonias en materia de seguridad. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Estel Varela.